¿Por qué las calabreras muchas cien de preguntar? Son mi suerte a donde sea, si he vuelto mi talismán ¿Qué por qué Tony Montana? María gente se pregunta, tal vez mi caras cortadas Tal vez les deje la duda ¿Qué por qué estoy ofendido? ¿Qué por qué tanto coraje? Quisiera un amigo y lo pagarán con sangre ¿Qué por qué los traigo entrados? Esta plaza se respeta, si hay quejas de mi trabajo Mándenlas a la gerencia ¿Qué por qué soy comandante? ¿Qué por qué ya he cerrado? Sé que es un puesto importante Pero creo que lo he ganado ¿Qué por qué somos veneno? Hasta la pregunta es necia Tendrá que matar primero Para darte la respuesta ¿Qué por qué me creen un chino si mi rostro no han mirado? Sabe que soy el Rodrigo Ya no puedo ser más claro ¿Qué por qué por qué? ¿Qué por qué por qué este virus? Que se me ponen sus palabras Es como si preguntaran ¿Para qué sirven mis balas? ¿Qué por qué? Que por qué ando solo a veces sin escolta que me cuida La cortina 5-7 se volvió mi compañía Sé que solo ya he nacido Pero solo no he de irme Me iré quemando casquillos Como lo hizo el escarpé Con el beso del padrino Saben bien que no se juega Y aunque no respeta el virus Conmigo tiene un problema Esta es mi última respuesta No quieran comerse al mundo Paso a paso no tropiezas Recuerda que el mundo es tuyo Recuerda que el mundo es tuyo Acabaró En el mundo es tuyo No más dejó Acabaró